Betsy Camino se ha vuelto una figura mediática. Primero todo comenzó por su relación con Julio César Rodríguez, luego por los dichos mala onda que le tiró Raquel Argandoña, y ahora por la respuesta que la cubana le envió a la panelista de Bienvenidos, luego que ella la ninguiniara y dijera que solo le da cuatro meses a esta relación, por lo que Betsy aprovechó su entrevista a la estrella de Alparaíso para responder. Necesito que todos, incluyendo a esa señora, le den luz a su cuerpo y me dejen vivir en paz. Necesito que se ocupen de otras cosas, después que me ningunearon y sigue el tema. Si no soy nadie, que no hablen de mí. Pero esto no es todo, ya que la novia de JC declaró abiertamente que las palabras de Raquel la afectaron fuertemente, a tal punto que le quitaron el sueño. Ella fue una de las personas que me quitó el sueño en Cuba por un día, porque me dolió que hablara de una persona que no sabe nada, ni siquiera hizo su trabajo bien para averiguar qué edad tengo, qué hago y qué significa el nombre Betsy. Pero no se puede hacer nada, creo que es su personaje. Si estuviera contenta y feliz, quizás no estaría en el matinal. ¿Julio César se habrá enterado por la prensa que su novia sufrió tanto por los dichos de Raquel? ¿O será un tema que la pareja habló antes de hacerlo público? Seguramente yo no estaba en Cuba, no me percaté eso. Pero bueno, si ella lo dice, tiene que haberlo ocurrido. Pero la veo súper bien. ¿Sí? Pero cuando ocurrió este incidente, la viste bien afectada. Es que no estaba yo en Cuba, no me di cuenta. Yo estaba acá. No, sí, pero me imagino que hablaban por mensajes así como, puta, ánimo, amor. No, no me contó que estaba afectada, no me contó en su momento. Seguramente para no preocupar, pero no... Porque yo estaba acá en Santiago en ese tiempo. Recordemos que Betsy se había referido antes a los dichos de Raquel en una publicación en su cuenta en Instagram. ¡Qué lucha! Primero me ningunea, no le agrada mi nombre. Y ahora resulta toda una psíquica amorosa. Ya, pues señora, dele luz a su cuerpo, mami. Sorry si mi felicidad le molesta. ¿Qué opinarán los compañeros de Betsy de la rivalidad que se está generando entre ella y Raquel Argandoña? Esto es una niña joven que está empezando en esto y la verdad es que, comparado con Raquel, que tiene tantos años en este medio, es difícil para cualquier persona enfrentar una crítica de ese tipo. Y sobre todo cuando ella, Betsy, que la conocemos acá, es una persona muy honesta y de verdad muy natural. No, no, a mí no me ha comentado nada, yo sé que se ríe de la situación, nada más como que le causa un poco de gracia, pero nada más. Creo que la Raquel no la conoce tampoco, no la ha visto nunca, entonces yo no, tú no te puedes poner a hablar de cosas que, si Julio César le refería, eso es lo más importante, yo creo. Yo no, yo en la vida de ajena no me gusta meter porque en mi relación no me gusta que me metan, así que... Oye, pero ella habló en un medio... No sé, no sé, hablen con ella, yo no tengo nada que opinar de ella. O sea, a ver, me la quiero mucho, sí, pero yo en la vida privada no me gusta meterme porque son vías de pareja de ella y ella sabe lo que hace con su vida y yo no... Y a ustedes, ¿les parece que está bien que la cubana cuente esta intimidad? ¿Raquel tiene una nueva enemiga? ¿Por qué esta rivalidad entre Argandoña y Betsy? Oye, ¿saben qué? Voy a dar una opinión y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ojalá que no, ¿ah? Yo creo que a Raquel Argandoña le salió el tiro por la culata, ¿a qué me refiero? Que no pensó que en tan poquito tiempo Betsy Camino, por lo de la de Julio, iba a hacerse famosa, digamos, nivel extremo en Chile, ¿a qué me refiero? Actúa en una teleserie ahora, por ejemplo, ha ido a varios programas, es una figura y a lo mejor Raquel dijo... Y le salió el tiro por la culata, no sé qué piensan ustedes. Oye, ¿no qué chava? ¿Que estaba actuando en una teleserie? ¡Y en la colombiana, pues mamita! ¡Ah! Como una especie de roles ahí, sí, bolo. Yo no sé si le salió el tiro por la culata a Raquel Argandoña, porque siguió hablando después, pues recordemos que después salió en el matinal hablando de que esta relación no le veía más de cuatro meses. Que ella quería en cuatro meses más y iban a terminar, entonces me parece que Raquel Argandoña sabe dónde puede apuntar. Coincido con la Claudia, cuando ella hablaba, tal vez está apuntando mal, porque el blanco de Raquel podría llegar a ser Julio César Rodríguez y está llegando como por la rama a atacarlo a él. No, pero es que para mí de todas maneras, la Betsy lamentablemente es la víctima en una situación que no tiene nada que ver. Pongo mis manos al fuego con que Raquel Argandoña no le importa, pero en absoluto Betsy. O sea, le da igual, no está ni ahí de estar peleando con perros chicos, por decirlo de alguna manera. Así siento que lo piensa Raquel. Acá hay algo que a mí me llama la atención y me gustaría también descubrir que tiene algo contra Julio César Rodríguez y por eso hace este enfoque que me parece malo, porque claramente Betsy no tiene nada que ver, es una chica joven, estupenda, trabajadora, que le está yendo muy bien. Pero ¿qué tiene que ver Raquel con Betsy? Por favor, no hay por dónde. Quiero saber qué pasa entre Raquel y Julio César Rodríguez, porque lo único que me puedo recordar en mi mente es cuando Raquel dijo que él andaba con Lucía López. Entonces ahí se generó una polémica que según Julio César Rodríguez no era cierto. Pero en este almanaque de la farándula nacional debe haber algún dato que Michael lo está buscando en estos momentos en su teléfono, pero Roberto, ¿es Julio lo suficientemente duro como para poder defender a su mujer hoy o él trata como de hacer que aquí no pasaba nada? Es que yo creo que Julio lo que está haciendo es correcto. Lo veíamos en la nota, él decía no estaba tan al tanto de que estuviese afectada por las palabras de Raquel. Yo sigo existiendo y creo que, claro, estoy con Claudia, o acá hay algo con Julio que pasó y todavía no sabemos bien qué es lo que es, o de verdad a la tía Raquel le gusta el tío Julio y quiere estar con él. Porque me parece raro, me parece súper raro si la pobre Betsy lo está pasando bien, está disfrutando, está gozando con Julio, ¿por qué estar tirando de mala onda? Otra opinión, que a lo mejor puede ser, mira, yo de mala forma, pero a ver, yo sé que pagan por opinar, pero es que puede ser un poco, porque yo si bien es cierto creo en el amor, siempre creo en el amor, siempre creo en el amor, en las buenas intenciones de las personas y todo, me parece que en algún momento ambos, tanto Betsy Camino como Julio Sosa, tenían claro de que esta relación al explotar, Betsy Camino sí iba a ser conocida, porque si bien es cierto Betsy Camino la conocíamos en Morandé con compañía, acto un par de veces en la colombiana, no era una persona que era reconocible tanto como ahora la hemos expuesto. Máscidamente. Sí, ¿no? La hemos expuesto de manera... Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Esto le sirve mucho a Betsy Camino? Porque ¿le habrá servido ser más pareja de Julio César o haber tenido esta polémica con Raquel Arcandoña? Me parece que esta polémica con Raquel Arcandoña le sirve mucho a Betsy, porque el ataque de Raquel Arcandoña fue negativo. La opinión de la gente es como, oye, esto no se hace realmente, ¿para qué ninguna hay alguien que no tiene cómo defenderse y para qué? Entonces me parece que esta polémica le ayuda mucho a Betsy, mucho, mucho, mucho. Sabes que yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Osvaldo, pero sabes que yo creo que la Raquel lo está picaneando al Julio. Entonces está viendo a ver qué me vas a contestar, por favor te quedas calladito. Y la Raquel le sigue, le sigue tirando a ver si a él se atreve a decir alguna cosita y yo creo que ese es el juego que está haciendo Raquel. Sí, pero muy piola. Y Raquel no le respondió. Yo no sé si muy piola es decir que en el fondo muestra una ignorancia máxima, burlarse de, la trató de inculta, burlarse del nombre Betsy justamente. Y ahí Raquel Arcandoña se quedó calladita. Hay un tuit de una amiga que nos está escribiendo con una opinión durísima. A ver. Vamos a ver el siguiente tuit. Le dé la dura, Maquete. Señorita Betsy, bienvenida a Chile. Si te gusta Celeste, que te cueste. Y esto es Sin Llorar. ¡Oh! Porque le di el paso en la bienvenida. ¡Oye! ¿Quién era? Pero a ver, se tu dice, pero ese... ¿Ah? Raquel Arcandoña. No, una amiga. Pero eso es Si te gusta Celeste, que te cueste. Betsy no tiene por qué bancarse. Ella no es... A ver, si bien entra en una relación con Julio César y entra de costado al mundo del espectáculo, ella no es una chiquilla que ha hecho su carrera en base a ventilar su vida privada. Básicamente es un efecto que le da del haberse enamorado de Vainillita. Se enamora de Vainillita y ahí le queda la emparra en la vía, pero ella nunca entró de manera directa a la parada. Que se la tenga que bancar, ella tiene todo el derecho de decir, ¿Sabes qué, comadre? Sí, me hiciste llorar una noche, me hiciste pasarlo mal, pero lo estoy pasando bien ahora. Ya, pero por qué si ella no la conoce. Oye, y lo otro... Pero es que la afecta, si en el fondo se están burlando. Cuando se burlan de tu nombre, se burlan de tu origen, se burlan de lo que tus papás también te quisieron dar. Si regla que a mí me hace burlar de mi nombre, de verdad, que no me afectaría en nada. No me conoce, no sabe quién soy, no tiene ni siquiera, ni la mitad de la onda que tiene Betsy Camino, ni la guana que tiene sentido, por favor. ¿Por qué voy a tener yo que sentirme ofendido por eso? Como que le está dando demasiada importancia a la ley. Sí, yo creo que sí. Hay varias maneras de mirar esto. Primero, viéndolo como dice Michael, que es una persona que no tiene mucho expertise, Betsy Camino, en el mundo del show. Está haciendo un camino. Claro, está haciendo un camino, pero bienvenida al show. Lamentablemente esto es así. O sea, por ejemplo, lo que hizo con respecto a este pronóstico de la relación que va a durar un par de meses más, cuatro meses más, Raquel Argandoña. Eso es farándula ficción y es un ejercicio que se hace. Es parte del espectáculo. Mirarlo así como que ella quizás cayó súbitamente en el show y no tiene tantos anticuerpos. Porque claramente uno va siendo anticuerpos y después las cosas te van rafalando, te das cuenta de que el fondo no es personal, sino que es parte del espectáculo, es parte del show. Uno se tiene que dar cuenta de eso. Puede ser eso o puede ser que Betsy sea una capa muy bien asesorada comunicacionalmente por Julio César y que diga que está llorando, que está llorando en Cuba para alargar este tema porque le conviene. Esa te la creo. Esa te la creo. Pero yo le diría a Betsy que los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Esa es una canción. Es una canción de Vicente. No son lo que imaginaba. Roberto, eso ya lo hemos escuchado. No estés copiando letras de canciones. Qué ordinaria. Perdón, perdón, perdón.